Proceso 1 Proceso 1 Hola amigos Bienvenidos al primer video del año En nuestro canal Feliz 2024 Esperemos que estén teniendo Un excelente inicio de año Nosotros la verdad es que Estamos muy contentos Hemos tenido unos días medio de relax Pero ya regresamos a la chamba A las actividades Y el día de hoy es nuestra primera cita del año Y vamos a ir a hacer brunch Como nos encanta ¿Qué vas a comer? Yo quiero que french toast Te vas a ir por la opción de pan Yo me voy a ir por la opción de tortilla ¿Tortilla? Quiero chilaquiles Oigan, ustedes son team chilaquiles O team pan dulce en la mañana ¿De qué french toast? O sea, ahora no, mañana Bueno, ya es mediodía Es brunch Es brunch Así que aplica Creo que los mexicanos refieren a chilaquiles Chilaquiles Yo a veces quiero los desayunos dulces Pero hoy traigo ganas de chilaquiles Tardecita Ya llegaron las bebidas Yo pedí un té verde Y hayatún cafecito Y vean la cucharita Es una flor de sakura Esperándole a ponerla Ahí está Qué bonita Qué bonita Salud, Hayatico Salud 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 Uneko no mo machoso ¿Haisito? Oh, sí, sí, sí Ya llegó la comida Mis deliciosos chilaquiles Y vean la tostada francesa de Hayato Son tres Buen provecho Buen provecho Buen provecho Oh, wow Qué bonitas Cómo las partieron Pues buen provecho Ahí si te sobra Me das de postre Gracias Itadakimasu Estoy comiendo French Toast Pero huele a chilaquiles Perdón Está muy huevo Hoy me peiné Y va a parecer que no por el aire Mucho aire Sí, cuando salimos de la casa Salió el sol Y dije Hoy es un día muy bonito Para usar vestido Y ahorita empezó el aire Esperemos que no se escuche Mucho ruido del aire en el video Tenemos nuestra pelucita En el micrófono Pero bueno Si no Va a haber subtítulos Ah, sí Sí Pero queríamos sentarnos Para platicar con ustedes De un tema muy importante Que todas las personas Pensamos siempre A principio del año Y son nuestros propósitos De año nuevo Sí ¿Este año Tienes propósitos De año nuevo? Año nuevo Sí Yo tengo Pero ahora Solo dos Pero yo quiero Uno más Todos los años Tienes el mismo Propósito De año nuevo Y nunca lo cumples Nunca lo cumples Adivinan cuáles amigos Adivinan Pero todo Yo creo que todo ¿Todos? Sí, todos Yo sí cumplo mis propósitos Pero este año Porque mi hermano Se casa en noviembre Y queremos estar en forma Para la boda Y salir guapos En las fotos Sí, entonces uno es hacer ejercicio Sí Como siempre Uno mío es cuidar más mi cuerpo Ok Que también es parecido O sea, es hacer ejercicio Mínimo tres veces a la semana Comer más saludable No desvelarme tanto Y también tomar vitaminas Ok, ok Sí, de hecho este año Comencé a tomar vitaminas Porque el año pasado Me enfermé mucho Mucho, mucho De la gripa Me enfermé mucho Ajá Sí Entonces estoy tomando Vitaminas Ajá Y sí Uno de mis propósitos ¿Ustedes? Yo también comer más Mucho Comer mucho Sí, sí, sí Muy bien Sí, sí, sí De hecho Hayato se compró Un bote así Yo creo que está De este tamaño De proteína Sí Esperemos que te ayude Sí Pide ¿Pidi? Pedí Pedí Proteína Y también chocolate Qué combinación Amazon me dijo Que primero Va a llegar chocolate Y después proteína Y estaba esperando Chocolate primero Pero llegó Primero proteína Estoy triste La proteína es buena Para tu cuerpo Y si haces ejercicio Es una muy buena combinación Pero todavía no llega Chocolate Va a llegar Tarda o temprano Pero va a llegar Sí Muy bien Este Mi segundo propósito De año nuevo Es tener un diario De agradecimiento Ok En un drama coreano Que vi Que está muy bonito Y que les recomiendo El drama se llama Una dosis diaria De sol Y en ese drama Una de las chicas La protagonista De hecho Tiene depresión Entonces Su psicólogo Le recomienda Tener un diario De agradecimiento Para agradecerse A sí misma Las cosas Las pequeñas cosas Que le cuestan trabajo Pero que las hace Entonces Eso te ayuda Como que a pensar Más positivo Y a ver el lado positivo Y las cosas bonitas De la vida En vez de enfocarte En lo negativo Y se me hizo Como que súper bonito Y fue de Yo quiero tener Un diario De agradecimiento Este año Entonces Mi tía me regaló Una agenda No una agenda Un cuaderno Súper bonito Y dije Este va a ser Mi diario De agradecimiento De este año Entonces Ese es mi segundo propósito Yo no creo ser Tan constante Todos los días Pero mínimo De que una vez A la semana Que bueno Es un propósito Muy lindo Todo gracias A los dramas coreanos Yo segundo Es viajar mucho Me gusta conmigo Viajar mucho Sí Bueno Sí Viajar mucho 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 Yo creo que Siempre yo digo Quiero viajar Pero este año Chincha 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 En serio En serio En serio Yo quiero viajar mucho Me gusta Yo voy a ir Tus viajes Sí Yo siempre digo Pero este año En serio En serio En serio Esperamos que este año En serio También hagas ejercicio Ah sí Hacer ejercicio En serio Solo uno Sí Ok Y mi tercero Y último Propósito De año nuevo Es súper importante Y es terminar nuestra casa Ah Ok Ya Quiero terminar nuestra casa El año pasado La verdad es que Anduvimos con muchos proyectos Yo Que soy la que más Le pone tiempo a la casa Anduve con muchos proyectos Entonces No le di como mucha importancia Al tema de la decoración Del hogar Y este año Mi propósito Es terminar esa casa Y dejarla como una casa de revista Yo quiero que se vea así Que entres y digas Wow Qué casa tan padre Sí 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 Ajá Sí Yo también Es un buen propósito Sí 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 Ok Me gusta Y también me gusta el de viajar Sí Pero yo quiero uno más ¿Uno más? Pero no sé Tienes todo el día para pensarlo Sí Voy a pensarlo Aparte yo le dije a Hayato Que Hayato en el siguiente video Vamos a hablar de nuestros propósitos Piénsalos No los pensó No, no, no Sí Pero yo quiero estudiar más ¿Más español? No sé Algo Ah ok Es un buen propósito Estudiar algo Sí Me gusta Me gusta Amigos ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? Coméntenos aquí Nosotros ya les contamos Así que cuéntenos el chisme también Creo que todos Primero hacer ejercicio Pero hasta enero La dieta y el ejercicio Sí ¿Y qué es enero? ¿Cómo que es enero? Hasta enero Ah, solo en enero Sí, desde febrero No sé Ya se fue Es que empieza San Valentín Viene San Valentín Y pues los chocolatitos Y eso No, no es cierto Están ya que cumplir los propósitos Vámonos a la casa Porque hay mucho aire Y ando embestido Sí Amigos Buenas noches Buenas noches Tiene algunos días Que no les hemos grabado vlog Porque nos pusimos En limpieza intensiva De toda la casa Estamos limpiando Vean nada más Como está la cocina Literalmente sacamos Todo de las alacenas Y nos pusimos De que a limpiar Todo Absolutamente Todo En la casa Porque en Japón Es muy normal Hacer limpieza De fin de año O a principio de año Entonces Yo tenía En mi lista de pendientes Una limpieza Intensiva En toda la casa De que limpiar Ventanas Paredes Alacenas Ahorita Nuestra oficina Es todo un desastre Y creo que hasta hay eco En este cuarto Con eso Yo estaba haciendo placer Sí O sea La oficina es un desastre Y a pesar de eso Hayato ahí trabajando Pero es que Nos la vamos a llevar De habitación En habitación Entonces Primero comenzamos Por la sala Y la cocina Que es la zona Donde siento Que necesitamos Como más limpieza Porque es Donde está La comida Entonces Es importante Que esté limpia Y también Después sigue La habitación Principal Que también Ahí hay que Hacer limpieza A fondo Tengo que hacer Limpieza De mi closet De mi maquillaje De mi skin care Que tengo demasiado Y también Vamos a comenzar Ya la remodelación De la casa Estoy súper emocionada Por ese tema Amigos Porque Todos los muebles Que tenemos aquí En la casa Los que tenemos Aquí en la sala Y en la cocina Son nuevos Y son comprados Y pensados Para esta casa Pero los que tenemos En la recámara Y en la oficina Son los muebles Que yo tenía Cuando vivía En Tampico Con mis papás Entonces Ya estamos Muy emocionados De comprarnos Una recámara Sí De que Muebles ya Elegidos por los dos Para nuestra habitación Sí Y de hecho Hoy toda la tarde De que estuvimos Viendo muebles Y creo Creo Que ya elegimos Unos Entonces Ya comenzamos Con el proyecto De remodelación De la casa Y estoy muy emocionada De verdad Con el proyecto De remodelación De remodelación este tipo de idea bastante aparte Hayato y yo desde que nos mudamos a esta casa teníamos la idea de un estilo que nos gusta mucho que no sé como se llama pero es como puros colores neutros madera natural, color blanco, gris como muy simple, muy limpio muy minimalista y la verdad que solo la sala tiene el estilo y ahora lo vamos a implementar en nuestra recámara y después en la oficina, poco a poco sí, poco a poco conforme vaya alcanzando el presupuesto porque como les decía yo en un video de mi canal, el año pasado viajamos mucho y tenía yo muchos proyectos, estuvimos trabajando en muchas cosas y no le hicimos como mucho caso a la casa, entonces mi propósito de este año es acabar esta casa y ya dejarla preciosa e impecable y como casa de revista es mi sueño, mi meta de este año esta vez queremos hacer nuestro estilo nuestro hogar y Hayato es la primera vez que íbamos a tener nuestro hogar porque en Japón sabíamos que era temporal en Corea sabíamos que era temporal y también en Monterrey no pudimos hacer mucho decoración como aquí cuadros de hecho tenemos de que muchos recuerditos de los viajes a donde íbamos y fotos tenemos muchas fotos que queremos poner sí por fin por fin y yo quiero comprar árbol queremos un árbol artificial porque ya descubrimos que eso de cuidar plantas no es lo nuestro sí pero necesitamos verde sí 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 ocupamos unas plantitas verdes sí yo quiero como un bambú artificial ¿bambú? ¿en la casa? pero de mentiras ok sí se ven bonitos ok yo vi uno muy bonito en internet como Kioto no es demasiado ¿no? pero tiene que haber algo japonés sí 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 como mixto ¿no? sí ok mixto mixto por eso un bambúcito de adorno qué emoción sí qué emoción poco a poquito les iremos mostrando el proceso de cómo vamos organizando nuestra casa ahora proceso uno proceso uno limpieza profunda sí este sí es importante limpiar sí pero todavía no sabemos ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que eso? esta casa decolación pues yo ya tengo una idea de cómo va a ser sí sí tenemos idea pero siempre tenemos idea y luego sale mal pero ya sí un año no pero es que poco a poquito porque la verdad cuando llegamos a esta casa se nos acabó el presupuesto de la casa entonces teníamos que volver a ahorrar para volver a tener presupuesto para dejar la casa ahora sí hermosa estaba funcional y ahora la vamos a dejar hermosa ¿no? 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 ¿sí? 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 pero yo quiero decir solo uno porque en México los muebles son tan caros sí sí es chicha sí muy caro muy difícil encontrar buenas pero económicos sí de verdad que sí y sobre todo del estilo que queremos que ya tú y yo o sea es difícil encontrar muebles buenos bonitos y baratos pero antes también ahora no sé pues antes no tenía casa bueno mis papás tenían casa pero yo no así que no sé pero yo creo que antes también no yo creo que siempre han sido caros pero últimamente están mucho más caros en mi opinión yo creo que no sé díganme ustedes si siempre han estado caros luego un mueble ah ya ahora ¿sí? 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 va a quedar muy bonito y muy nosotros? ¿sí? ¿y divertido? sí va a ser divertido y yo creo que a ustedes también les va a emocionar de que ver todo lo que vamos a ir haciendo y armando sí así que amigos hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy sabemos que fue un vídeo bastante sencillo pero es principio de año hemos estado súper ocupados si tenemos este nuevo proyecto de verdad que hemos ido a ver mueblerías en todas partes hemos visto mil y un páginas en internet muchas reseñas entonces sí esperemos que les haya gustado el vídeo del día de hoy esperen nuevos vídeos de nuestra remodelación de la casa que seguramente nos va a quedar súper bonita entonces esperemos que les haya gustado el vídeo por favor no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y suscríbanse aquí abajito y activen la campanita para que youtube les informe cada que yo suba un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente adiós chau